Y la señora Berenice Pinto nos pregunta acerca de la declaración de personas no gratas dentro de una comunidad de copropietarios, cuando las personas se tornan conflictivas, cuando las relaciones son poco gratas, cuando, por ejemplo, en el desarrollo de una asamblea gritan, voces pelan, interrumpen a los demás, que lo vemos usualmente en esos casos. Entonces, pregunta si se puede hacer, si puede haber una declaratoria. Esto es como una sanción moral para los propietarios, que sin incurrir en las violaciones que están previstas en el artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal, que no son más ni menos de las reglas de cómo usar las áreas comunes y las áreas propias. Ya vamos a hablar de cuáles son esos artículos 3. ¿Qué hacer? Porque estos son temas de conducta, más que de violación de normas de convivencia. Son quebrantan la buena convivencia, el buen trato, la educación. Yo quiero recordarles que un propietario o un inquilino está obligado a respetar las instalaciones generales o las que se han establecido en provecho de otros. Tienen que mantener en buen estado su propio apartamento y evitar que se produzcan daños en los bienes de los terceros. Tienen que permitir que se desarrollen en su edificio o en su apartamento en reparaciones que sean necesarias porque pasan algunas tuberías centrales o porque se le está causando un daño al vecino de arriba, al vecino de al lado, de abajo, de al lado. Tienen que usar su apartamento con la finalidad para la cual fue creado el edificio y está decidido en documento del condominio. Y tampoco pueden ni hacer ruidos molestos ni ejecutar actos que puedan molestar a los propietarios, que puedan amenazar su seguridad o afectar su salud pública, como sería, por ejemplo, fumar. Y también, entre otras cosas, dice que no se pueden utilizar los apartamentos para fines contrarios a la moral o las buenas costumbres. Y esto es tan relativo que lo que es moral para una persona no lo es para otra. Y las buenas costumbres son tan locales que resulta todo un convenio. Por eso es que es necesario establecer la reglamentación interna del condominio para conocer, para saber hasta qué hora podemos escuchar música, hasta qué hora nosotros podemos realizar reparaciones, porque para mí es normal, para ti no lo es. Y esa es la gran ventaja y la bondad de la reglamentación interna, de la facultad que tiene la comunidad de copropietarios para relatar. Pero en el caso que nos dice nuestra amiga Berenice, estamos hablando de educación personal, de educación inclusive que viene de infancia. Y sobre este tema no hay nada regulado. No existe esta figura de declaración de persona no grata, no es algo que está contemplado en la ley. Así que si ustedes deciden en algún momento elevar una reclamación a un vecino porque ha cometido o se ha comportado, más que ha cometido, se ha comportado de una forma adecuada a los intereses de los demás, como es una asamblea de copropietarios, pues será responsabilidad de las personas que la firmen. Y la otra cosa que yo le puedo sugerir en el caso de las asambleas, es que cuando ustedes convoquen una asamblea y sepan que van a asistir personas que tienden a tener este tipo de actuación, por no hablar de este tipo de show, como le dice uno, cotidianamente, tradicionalmente, quiten en la tarima. El que se quiere montar en un show, quiten en la tarima. ¿Cómo se le quita la tarima a una persona de mala comportamiento? Desde mi punto de vista, tratándola con respeto. Devolviendo las cosas que nos dice con argumentos serios, y no con insultos, y no con etiquetas personales. Si nosotros vamos a hacer una asamblea de condominios, que esperamos, o pretendemos, o creemos, no pretendemos, que creemos, que va a ser conflictiva, en primer lugar, yo hago una buena agenda. Y establezco una buena agenda para evitar que se toquen temas diferentes a los que ahí se van a tratar. Y además de eso, nombrar un moderador que lleve adelante esta asamblea y le lleve a buen término, que es poder culminar, que le trataron hasta firmar. Y que todos los apuntos que se trataron puedan ser acordados efectivamente. Ese moderador también va a tener cierta, ojalá sea una persona que moralmente tenga un piso, que tenga una conducta moral que sea respetada por todos los vecinos, para que ese vecino, moderador, o esa persona externa, moderador, la que usted decida en contratar, pueda decirle a un vecino, eso es un médico vecino, eso que acaba de decir es importante, pero no forma parte de los puntos, vamos a hacer, vamos a tratar esto de forma posterior, tomemos nota, que se haga cargo de ese señor. Porque posiblemente ese señor, con sus gritos estridentes, con su forma actual, lo que quiere es llamar la atención, lo que a lo mejor le pasa es que tiene una queja, un reclamo no escuchado por la Junta, porque a lo mejor la Junta también está saturada, de ver que cada vez que se presenta es lo mismo, y tiene que ser tratado preferiblemente por una persona externa, que esté ajena, como decimos en algunas oportunidades, que pueda pensar fuera de la caja. Entonces, tener agenda clara, tener un moderador, además de eso, explicar antes de la sesión, cómo nos vamos a manejar, vamos a manejarnos con un derecho de palabra de tres minutos de cada uno, para que cada quien lo pueda hacer, si usted va a responder algo, hágalo de forma adecuada, respetemos la educación que tenemos dentro de esta comunidad, tratémoslo con respeto. Cuando un moderador, al inicio de una conversación, pija las pautas sobre las cuales se va a desarrollar esta conversación, el cerebro va captando cuál es la información, porque siempre recibe instrucciones. Entonces, creo que es una de las cosas que pudiera resultarle, Berenice, y si usted considera que esta conversación por los temas álgidos o por los encuentros anteriores pueden terminar inclusive en situaciones de hecho o que se vayan a las manos, yo le sugiero que pase una comunicación a la policía comunal para que puedan estar en presencia como veedores y como resguardo de que se va a permitir el derecho a la libre participación, a la libertad de expresión, a la libertad de participación que tienen los propietarios y los asistentes que están garantizadas en la Constitución Nacional. Entonces, hay que saber buscar en este momento quién es. Y la verdad es revisar qué es lo que pasa con cada una de estas personas. ¿Qué pasa con el que grita? ¿Qué pasa con la persona que quiere siempre tener la atención? Algo ahí está pasando, algo ahí está ocurriendo que no estamos viendo porque estamos pensando en el día a día. Le invito, Berenice, a pensar un poquito cuál es la situación, a analizar con una persona externa, con alguien de afuera, qué puede estar ocurriendo para que en la próxima asamblea los puntos que tengan que tener corrección se corrijan y puedan ustedes tener una convivencia en paz y que la asamblea en lugar de ser un ring de boxeo, pues pueda ser una gran fiesta de todos los venidos. Esta es la respuesta que le damos a Berenice Pinto quien nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de mi conozco.